Bienvenidos a todos, bienvenidos a Hermanos Gamer, yo soy José y en esta ocasión vamos a conseguir todas las estrellas ocultas de Mario 64 Son 15, ¿sí? ¿Por qué? Porque en total son 120 estrellas y son 15 niveles Cada nivel tiene 6 estrellas más de 5 niveles, 15 por 7, 105, faltan 15 estrellas Entonces vamos a conseguir las 15 estrellas ocultas, vamos a comenzar este video en tener 50 La primera estrella es, es que hay 3 que te dan toads, te hablas con ellos y te los dan 3 son de las gorras, ahí van 6, 3 son de los boxers, ahí van 9 y faltarían 6 estrellas ocultas Entonces uno de esos es, ¿estás el conejo? Se va adelantando Vamos a ir primero por los toads, y un toad está aquí Este toad está aquí, les da una estrella oculta Ahí está, primera estrella oculta, ¿sí? Entonces, ya tenemos la primera Estoy grabando esto dos años después de que empezamos a grabar los primeros videos de Mario 64 Si tienen alguna duda con alguna estrella, les dejo toda la guía de este lado Entonces, esa fue la primera estrella oculta, fue un toad Ese toad te da lo que es una estrella, está en el mundo 6 Vamos por el segundo toad, el segundo toad lo vamos a encontrar lo que es en la parte media Y nos vamos al principio del castillo Y nos vamos acá al medio Y vamos a hablar con otro toad y nos va a dar la estrella oculta Entonces, nos va a faltar nada más un toad secreto Y ya tenemos las estrellas secretas de los toads Entonces, nos vamos de este lado Nos vamos de este lado y aquí está este toad Es este de aquí, creo Sí, sí, es Entonces, este es el segundo toad Y ahí vamos ¿Ven? Dos estrellas ocultas fáciles y sencillas Les recuerdo a todos que tengo la guía de todos los niveles Tengo como sea un speedrun Y ya, y varios directos Y el último toad está aquí A la derecha Es este de aquí Volcate Ahí está Estos son las tres estrellas ocultas de los toads Vamos a continuar con las siguientes estrellas Entonces, la otra Vamos a irnos a lo que es el interior del castillo Al principio Está mero abajo Y vamos a conseguir lo que es Otra estrella oculta Este, ya se lo saben Lo más seguro Pero en esta zona hay dos estrellas En este nivel Sí, en este Desde la derecha En el resbaladero Hay dos estrellas Una estrella se consigue Cuando bajas Y está el bloque Y bueno, si no sabían Es este cuadro aquí Aquí en el interior Es un resbaladero Si tú bajas Te va a dar lo que es Una estrella Si quieres conseguir otra estrella oculta Tienes que hacer de tiempo Menos de 20 segundos Porque si tú curtes por los menos de 20 segundos Te va a dar lo que es la estrella No, para eso Hay un truco Para eso hay un truco en el cual Pueden caer hasta el directo Y les va a dar lo que es la estrella Si no Simplemente denle para adelante Todo lo que puedan Y no Me faltó un poquito Entonces Si quieren conseguirlo Sin el truco Tienen que darle A la palanca para adelante Todo el camino Si se paran Como yo Que me apare Pues les va a dar la estrella Entonces Esto es lo que es La primera estrella De ese mundo Déjenme les explico Lo que es esto El truco Está en Vamos a irnos todo derecho Todo, 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 todo derecho Va a haber una pared Ustedes van a chocar Se van a hacer para atrás Se van a chocar otra vez Y se van a ir para adelante Cuando se agarre este Mario Me va a agarrar impulso Y van a soltar Volta a ver Es todo derecho Hasta topar Pum Pum Ah bueno Era aquí Pum Pum Y luego para acá Pum No, la regué La regué La regué La regué Muy bien Para conseguir la estrella oculta Tienen que ser Menos de 21 segundos Dejen la palanca hacia adelante Y no se detengan No se detengan Por nada del mundo No se detengan No tengan miedo a chocar Ni aquí a caerse No se caen No se caen Si se van a toda la derecha No se caen No se caen No se caen No se caen Espírenme Espírenme No me caí No Muy bien Ya estoy aquí de nuevo El secreto es hacer Todo derecho Sin Sin pararse No tengan miedo Ahorita A donde estaba Al último también hay una curva En la cual tenemos que Ahorita Aquí Toda la derecha Toda la derecha No tengan miedo Aquí se viene Aquí la última curva Es importante Aquí no tienen que chocar Aquí Primero No tienen que chocar Y lo logramos Entonces El secreto es Ustedes cuando vean La primera curva Denle todo a la derecha No se caen No tengan miedo Ya cuando vayan A cuidar Se detienen Dejen de presionar Para adelante Y se acomoda Y luego le dan Todo derecho Al último Lo último Donde está Todos los amarillos Ahí Deténganse un poquito Y no choquen Y la última curva Tienen que tomarla Cerrada Si lo hacen bien Van a ser menos de 21 Seguros Entonces Estas fueron las Dos estrellas De ese nivel Vamos con la siguiente estrella Oculta Que está en este nivel Que es el nivel Cuatro Es de la gran bahía Sonido Y nos vamos a ir A lo que es A este cuadro Negro de aquí Y aquí Vamos a conseguir Lo que son Las ocho monedas rojas Traten de agarrar Nada más Las monedas rojas No agarren Lo que son Las otras monedas ¿Por qué? Porque no tenemos Ningún espacio Para respirar Entonces Las monedas Nos van a dar Lo que es el aire Entonces Nada más Agarren las monedas rojas Y si Ya no tienen aire Regresen Se ponen las monedas Eso Aquí son Ocho monedas Y conseguimos Lo que es Otra estrella Llevamos Cinco estrellas Ocultas Nos faltan Lo de las gorras Y lo de los bouncers Entonces les digo Dónde están las otras El último bouncer Necesita Setenta estrellas Para pasar con él No las voy a completar Pero Vamos a hacer el truco Las escaleras Intimitas Tiki 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 Si no saben hacer Como el truco Las escaleras Les voy a dejar El video acá Pero Ahorita ya van a ver Ya van a ver Como la Entonces Esto fue Como conseguir Esta estrella Llevamos ¿Cuántas les dije? ¿Seis? 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 Nos faltan nueve Y Rigo Una de las Estrellas Secretas Del castillo Llevamos seis Entonces Vamos a continuar Otra estrella Oculta Es Bueno Déjenme Les digo Todas De una vez Ok Me faltó Explicarles Dos estrellas Son las del conejo Cuando ustedes Llevan a esta zona De aquí El conejo Va a aparecer Cuando tengas Dieciséis Estrellas Y cincuenta Cuando tú tengas Dieciséis Va a aparecer El conejo Cuando tú tengas Cincuenta Va a aparecer El conejo Este conejo Para atraparlo Lo engañan Y ¡Pum! Ahí está Lo engañan Que van a ir para allá Y ¡Pum! Se avientan Con el B Lo sueltan Y les da una estrella Este conejo Sale cuando tiene Dieciséis Estrellas Y cuando tengan Cincuenta Ok Entonces Como yo lo atrapé Esta es la primera vez Que lo atrapo Este es en las seis estrellas Como ya tengo cincuenta Voy a entrar a un nivel Me voy Voy a salir Y Y va a aparecer Lo que es el conejo Otra vez ¿Entendido? Entonces Voy a agarrar una estrella Para que Aparezca otra vez Y el conejo Entonces El conejo Te da dos estrellas De sesenta Dieciséis Y las cincuenta Entonces Voy a salir Y va a aparecer El conejo Otra vez Espero ¿Qué estás con el hilo? Ahí está Ven Ven ¡Pum! Ahí está Ah, ven Si este conejo Ya lo tengo bien Atrapado Estudiadito Entonces Con este conejo Podemos hacer Un spin run De dieciséis estrellas ¿No o no? Con este conejo Podemos hacer Lo que es Un spin run De dieciséis estrellas Tengo un video acá Por si quieren hacer Spin run A mí le hago directos A veces En el 64 Y esto fue Cómo conseguir Lo que es Las estrellas Del conejo Llevamos Ocho Nos faltan Siete 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 nada más Siete Entonces déjenme les digo Donde está la otra Son siete Nos faltan siete Pero Tres son de los bobsets Tres son de las gorras Nos falta uno Está muy fácil Recuerden que Los niveles De la bomba De la nieve Y todo eso Tenemos los videos De esos Y la última estrella Se consigue con 100 monedas ¿Recuerdas? Entonces La última estrella Secreta Que no sea Boxer O Las gorras Es De este lado A la derecha Este es La No Esta no era Ok Ya me salí No era ahí Era la izquierda Entonces Aquí es Esta estrella Es una estrella Oculta Obviamente Es muy fácil De ver Pero es una estrella Oculta Necesitas las Ocho monedas Y necesitas La gorra Roja Creo yo Que si estás En este punto Ya debes de haber tenido La gorra roja Si no Ahorita les digo Donde conseguí Entonces Una Dos De preferencia Sigan los arcoiris Sigan los arcoiris Y les voy a dar dos monedas Siempre Renóvense en el thunder Siempre Siempre A ver Donde me voy Donde me conviene Donde me conviene Creo que Para allá Si se caen Los llevan Al principio Entonces Tengan cuidado Vamos a hablar Con la bomba Porque nos habilite El cañón Llevamos Tres Tengan cuidado La verdad Si se caen No les quita vida Pero Se regresa Hasta el principio Para el castillo Y no renueve La gorra Uy Yo penoso Llevamos cuatro Nos faltan Dos Digo dos Nos faltan No se fue No me estoy uniendo Entonces Uno está aquí En esta En esta 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 no se agarre Tengan cuidado ¿Vieron? Pueden acompañar Y agarrar ¿Ahí no hay uno? No Lo más difíciles Son las que están A menos arriba Y la de la nube gris Pero no tengan miedo No 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 voy a conseguir Ok No Se me fue Esta vez Muy bien Las difíciles Son las que están Arriba ¿Sí? Miren Ahí hay una Ahí hay otra Y donde la otra Ay no Faltó Faltó Ahí es donde Está el otro Cañón Entonces Ahí es donde Me voy a ir Voy a ir Por el cañón Y luego para Deja que salga La gorra Aquí está la gorra Venga Vámonos Para Cañón Cañón Está ahí Y nos vamos a ir Hacia Los Y nos vamos a ir Hacia un Un Y nos vamos a ir A Jesucristo por el cañón, esta es la estrella que más se me hace difícil, pero es fácil, entonces vamos a agarrar lo que es la que está acá, no se ponen a cabo que ahí agarran el este y como quiera caen aquí, digamos 5, nos faltan 3, una está en la nube negra y la otra, no sé, vamos a ver si llegó la nube negra, llega, 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 no, el cañón, vamos a agarrar la nube negra ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hay está, ahí está, vamos a conseguir primero la, hay una arriba Como hay una arribada acá No, no te vayas No te vayas Ahí está el cañón Se nos va la gorra Nos faltan dos Ah, bueno, si le ponen box Pueden ver dónde están No las veo, pero una sí que está acá arriba Ah, mira, están las dos ahí Excelente, excelente Todo está saliendo fenomenal Bueno, la riego No, la riego Sí, sí que voy a hacer una tontería Sí que la voy a hacer ¿Dónde está? Corra Ahí está Vamos a agarrar la gorra Ahí está, ya la agarró Entonces vamos a ver dónde está la estrella A ver Está la estrella adelante Y yo estoy Cuidado, cuidado Cuidado, está este lado La estrella está ahí, ¿ya la vieron? Y hacemos dos Salto Y ahí está la estrella Y brigo Entonces ya tenemos Diez Diez Por nueve 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 estrellas secretas Nos faltan nada más seis En los cuales son Tres de los son de los Bowser Y tres son de las gorras Entonces Les voy a decir Dónde están Las gorras Vámonos al principio del castillo Como les digo Si no saben cómo conseguir la gorra voladora Por esta les digo Aquí no es Se lo gusta Se lo gusta Esta es la última estrella Vamos a hacer el truco Y quiero que lo ve Vamos a hacer Vamos a conseguir el de las gorras Entonces Vamos a conseguir lo que es la primero Lo de la gorra voladora Que es la más difícil De conseguir de las gorras Bueno La estrella La estrella La gorra Es de las más fáciles Se van aquí Y miran hacia la luz Como de que aquí no hay luz Miran nada más hacia el truco Ok Mi consejo es Que agarren Lo que es Las que están hasta arriba Ok Como les decía Mi consejo es que agarren Las que están más altas Como estas Uy Se las agarre Y luego Esta a la izquierda Se van a la izquierda Toda la izquierda Y luego Estas Se las pasan Ya valieron Uy Se las agarre Otra Seis 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 Están las otras Están Siete Ocho No Lo recordaba más difícil Lo recordaba más difícil Esto fue la estrella De la gorra Voladora Vamos con la gorra De metal La gorra de metal Se consigue acá De este lado Nos vamos a ir al chapoteadero Así le digo yo Al chapoteadero Muy bien Muy bien Ha salido todo muy bien En el video No sabe que no Pero si Está saliendo muy bien Entonces Vamos por la gorra De metal Este es el chapoteadero No tengo Están bien Entonces Nos vamos a ir A este lado Salto largo Vamos a ir Para acá Madreña Y nos vamos Vamos a ir hacia donde Está el Dino Dino Danolino Exacto Y cuando vayan a caer Matada Vamos a ir por el dinosaurio Y vamos a ir por la gorra de metal Ahí son las ocho monedas rojas Está muy fácil Está muy fácil La verdad Está Dino 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 Aquí le pega Se agacha Y se sube Y se sube Nos guían con la cabeza Ahí está Vamos a irnos A esa puerta Ahí ¿Qué vas? Ahí está Ya está la base Entonces Nos vamos a ir a este chapoteadero Y vamos a conseguir Las ocho monedas rojas Y así es como se consigue La estrella De este nivel Una Dos Dos Llevamos dos Llevamos dos Siete Ocho Aquí está la ocho Y vamos a irnos con el Mario en metal Y la vamos a conseguir Si no tienen Mario en metal La corriente los va a llevar Ahí está Estrella de la gorra de metal Nos falta la gorra de Invisible No invencible Invisible La cual Para tenerla Les voy a decir Cómo tenerla En dado caso Que no la tengan Bueno Si, si, si En teoría Lo correcto Es por este lado Aquí Aquí va a ser otra cosa Aquí va a haber agua Ustedes se van a ir Entonces aquí va a haber agua Y ustedes aquí Le tienen que presionar Uno Y se cae Y luego aquí otro Y se cae Con eso hacen que el agua se caiga Y todo en el castillo No hay agua Entonces Vámonos Aquí es donde se consigue la La gorra invisible Que no es Bueno Vamos a ir Vamos a ir Lo primero Hacia la La primera No se preocupe No la ocupamos La verdad No me paseo Una No No Me asomó Como así Sin mirada Uff ¿Tres? ¿Falta otra? No Entonces ya nos aventamos Aquí hay preferencia Agarren la gorra Bueno Si ya la tienen Agarren Para que el fuego No les estorbe No hay nada ¿Por qué? Le damos Tres Uff Llevamos Tres Entonces Ahí hay Una Ahí hay otra Y Si Yo recordaba No 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 Si Me cago Voy a cortar El video Espero que vean Los Los Tonterías Uff 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 Y los Tentos Pero contentos No No Ahí está Tentos Pero contentos No 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 Ah Como quiera si pierdo o algo voy a cortar el video no muy importante, me salteo una me salteo una, entonces me salteo varias, no se muy bien, ya estoy aquí si, si me salteo una aquí se saltan directamente me salte la primera imagínense la primera no, 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 no no muy bien, ya estoy aquí de nuevo ahi esta, ahi esta siempre digo eso digo, el video va excelente no me he equivocado, pum el primero cuatro veces se divido entonces, si no tenia la gorra le pican a ese interruptor, aparece la gorra agarran, se atraviesan pared y con eso tenemos las tres estrellas de las gorras, entonces siempre lo mismo conmigo digo, no hombre esta esta fácil, esta fácil no, no me he muerto, no, no voy bien, voy bien y pum, me muero cuatro veces seguidas y hago el ridículo todo entonces no pasa nada los errores son parte de la vida entonces vamos a ir con el primer bowser esta es la estrella del primer bowser tenemos que conseguir las ocho monedas rojas entonces ya nada mas nos faltan tres estrellas ocultas que son las del bowser eh, la ultima es la mas dificil porque esta oculta una si esta oculta de una manera genital pum entonces requisitos que ya tengan las gorras por eso hice primero no hay no hay no hay no hay no hay ahí está llevamos dos entonces este 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 powser es fácil es el dicho no hay mejor le voy a dar calma no me he saltado ninguna verdad ya ni me acuerdo donde están ok hice eso para no perder tiempo y me pare llevamos dos si verdad dos no me he saltado ninguna no acuerdo entonces eh hace dos años empezamos lo que es el canal y empezamos con maricentel4 por si quieren ver la diferencia yo no he cambiado mucho un entonces aquí está lo que es eh una moneda y aquí está otra mi recomendación es que agarren esta primero esta con un salto largo si ah mira acá hay otra no sabía bueno así sabía pero no me acuerdo ya una vez que la tengan se regresan si quieren regresen hasta allá saben que ya me dio miedo mejor me voy normalito ah tranquilo mario y el narizón ah tranquilo ah aquí se van tranquilitos tranquilo 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 no puedo no agarrarlo debió haberla agarrado pero no hay problema ah no ahí está ahí está ahí ahí está ahí está ahí ahí está ahí está ahí nos faltan dos entonces las dos están ahí pum está arriba entonces las dos una está arriba y una está allá y con eso tenemos lo que son las ocho monedas rojas de este primer pausa vamos a irnos de este lado también con esta cámara de aquí y a que suba uno dos a que suba uno dos entonces una estrella y una estrella y una moneda está aquí se avientan ¿lo vieron? no vieron no tengan miedo no sé cómo subir se mata de ahí ¡ah! ¡Uy! casi me empuja no sé qué me pasa me dio miedo el perder entonces aquí un salto largo ¡uh! así que no me iba a salir y aquí está lo que es la última moneda y la estrella se contigue donde está el tubo para ir con pausa y aquí está el ¡oh! pero bueno aquí está lo que es el segundo Bowser ¡Yahoo! ¡Yahoo! entonces este segundo Bowser también es muy fácil 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 y nos vamos a ganar la vida por si nos morimos muchas veces ¡yahoo! 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 aquí está lo que es la primera moneda roja vamos a todo gas ¡yahoo! 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 ¿quién está saliendo este nivel? ¡yahoo! 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 ah bueno eso sí los Bowser no tienen moneda de 100 estrellas no pierdan su tiempo acá hay una acá hay una la verdad me quería engañar aquí agarramos el el nivel y nos bajamos y aquí está ¡yahoo! ¡yahoo! corazoncito vieron 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 gente ese nivel sí me sale vámonos de este lado así agarramos el nivel otra vez ¡yahoo! ¿no es cierto? ¿se la creíste? ¡yahoo! una está arriba ¡yahoo! ¡yahoo! esto es un antiderrapante esos puntos que se ven ahí es un antiderrapante en español ¡yahoo! 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 yo creí que no! ya decía yo todo me había salido bien todo 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 La riego de formas increíbles Entonces llevamos 5 monedas rojas 5 No La riegué Muy, muy, muy bien Aquí hay una Hasta arriba Ah no, ahí está No, mira Ahí está, vieron Nos querían engañar, pero Nos dimos cuenta No Entonces llevamos 6 Nos faltan nada más 2 2 Entonces Entonces Están fáciles la verdad Salto 1 Aquí se quedan en el medio Ahí está 7 7, 7, 7, 7 La última, no me acuerdo dónde está No Ahí está, tranquilos Aquí está Ahí está Y ahí está la estrella Entonces para conseguir la estrella Tienen que rebotar en las paredes ¿Pero tú como le dicen? ¿Ya vieron cómo le dicen? No tengan miedo Entonces Esto fue cómo conseguir la estrella de Pause A ver, ganamos la moneda La vida Y la estrella Entonces tenemos 64 estrellas Mario 64 Entonces nos falta El último Bowser Último 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 Bowser Tengo menos de 70 estrellas ¿Qué es lo que va a pasar? El Bowser no me va a dejar abrir Es las escalares infinitas No se preocupen Vamos a hacer el truco Y vamos a ganar La última estrella Secreta Entonces Esto fue cómo conseguir Las 15 estrellas secretas Muchas gracias por verlo O no se acaba No se vaya Pero Entonces Aquí está Se suben Ya No Se van a una orilla No me naleo Por un lado Otra vez No Muy bien Ahora sí me voy a salir Ah Que fue la muerte Uh Ya Ya me salió Entonces Entramos al nivel Y vamos a conseguir Las 8 monedas rojas Sí Como verán Ahí está la primera Es muy sencillo La verdad Este nivel Lo único difícil que tiene Es la última Porque te engaña Pero Van a ver que es muy fácil Entonces La primera está aquí Colocamos el bloque Y ahí va a estar Hay un truco En el cual puedes usar el bloque Para hacer un salto Como de pared Ahí está No me sale Bueno Entonces Vamonos a todo gas Muy bien Entonces Esa es la primera Moneda Fácil verdad Fácil Vámonos Esta es la segunda Y se dejan caer Porque aquí está la tercera Está en la orilla Mira aquí Ah chis Ahí está Ahí está Y el FUGH ya no está... La quitaron Entonces ahí está la tercera Vamos a continuar, espero no haber salido una Si le salto una les digo Vámonos Ufff Ufff Ok, no era necesario venirme por acá Pero... Se me olvidó que... Como bueno... Entonces ahí está, seguimos Uff Nosotros llevamos 4, ¿verdad? 3, 3 Y vamos a llevar 4 creo No importa, entonces vamos a avanzar El modo era para conseguir nuestro aquí A ver, aquí vamos a ver Despecitos... Uy Ese hoyito Le voy a matar ¿Llevamos cuántos llevamos? 4 Como yo era muy fácil Algo no está bien Ufff 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 Muy bien, 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 muy bien. Llevamos 6, 6, nos faltan 2 Entonces, si la conseguimos Creo que sí muy bien Excelente, estupendo, sí muy bien Y nos falta lo que es la última moneda Entonces, la última moneda Ahorita van a ver dónde es Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Entonces, vamos a continuar para la última moneda La última moneda, ahorita van a ver dónde está Entonces, aquí está lo que es el Bowser Está todo el aire Y la moneda está aquí Ya la vieron Gol Entonces, esto fue cómo conseguir Todas las estrellas ocultas de Mario 64 Es un video que debí haber hecho hace 2 años Pero apenas lo estoy haciendo Entonces, esto fue cómo conseguir Las 15 estrellas secretas de Mario 64 Espero les haya gustado Vean la guía Vean los niveles Vean los espíritus Yo hago directo a veces de Mario 64 Y espero les haya gustado En serio, véanlas porque sí se ve mucho la diferencia Pero, entonces Esto fue cómo conseguir las 15 estrellas Espero les haya gustado Alguna duda, dejen en los comentarios Díganme cuál estrella es la que les faltaba Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Chau.